Música Cuando no más te volví y te hice callar Ardiendo tu ventrón Te perdí como al viento que sobra y se va Sin avisar Solo me queda un retrato En algún rincón En mi abrigación Un tanto escondido Junto a un libro antiguo Casi en el olvido Pero aún confío Cuando pensaba faltarme a ti sin querer me daba tu vida Hoy te pido Una luz divina En tus ojos brillar Y amanecería Y al menos me tiempan los ojos Es que tengo miedo De ese amor quitar Y al menos me tiempan los ojos Yo te tengo miedo Yo te tengo miedo Yo te tengo miedo Yo te tengo miedo Yo te tengo miedo